Fusión Perfecta, DJ Rajobos y DJ Ned Como la de once, yo voy a tu ayuda, quédate segura y no tengas dudas, baby Y no te preocupes, que yo estoy pa' ti, solo para ti cuando me ocupes Si me pides ternura, te doy la luna y me pongo romántico para ti O me pongo loco, 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 yo, agresivo y loco, loco, loco Y si me pides ternura, te doy la luna y me pongo romántico para ti O me pongo bien loco, 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 agresivo y loco, loco, loco 24-7, para ti estaré, llámame cuando quiera Pa' la que, pa' la que, pa' la que sea, pa' la que, pa' la que sea 24-7, para ti estaré, llámame cuando quiera Pa' la que, pa' la que, pa' la que sea, pa' la que, pa' la que, pa' la que sea Yo una vez y media y yo sigo mirando mi reloj Loco por pasar a buscarte y para llevarte Cuando tú sabes, para hacerte lo que tú sabes Ok, soy tu angelito malvado, quiero ser bueno o también mal portado Si tú quieres que yo saque tu lado malo, es que esto se ponga bien Nadie, solo dame el go Mami, suéltate y relájate, que el momento es el más indicado Déjate llevar, mami, suéltate y relájate, que el momento es el más indicado Déjate llevar 24-7, para ti estaré, llámame cuando quieras Para la que, para que, para que sea Para la que, para que, para que sea 24-7, para ti estaré, llámame cuando quiera Para la que, para que, para que sea Para la que, para que, para que sea Eh, 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 eh Soy Montana Eddie Lova Como un predicador No inventas En el no-o-o Predicador 24-7 24-7 A la que, a la que, a la que sea A la que, a la que, a la que sea Oh, 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 oh